el diablo en el cuerpo raymond radiguet podría incurrir en infinidad de reproches pero y qué puedo hacer yo es culpa mía que tuviese 12 años algunos meses antes de la declaración de guerra sin lugar a dudas los problemas que me acaecieron en este período extraordinario fueron de una índole jamás experimentada a una edad tal pero como no existe fuerza alguna capaz de envejecernos a pesar de las apariencias tuve que conducirme como niño en una aventura que hubiera resultado embarazosa incluso para un hombre hecho y derecho yo no soy el único y mis compañeros guardarán de esta época un recuerdo que no es precisamente el de sus mayores que aquellos que se enconan conmigo se hacen ya una idea de lo que fue la guerra para tantos jóvenes imberbes cuatro años de largas vacaciones vivíamos en efe junto al mar mis padres condenaban más bien la camaradería mixta la sensualidad que nace con nosotros y que se manifiesta todavía a ciegas y que gana en lugar de perder yo nunca he sido un soñador aquello que a los demás les parece sueño a mí me parece tan real como el queso al gato a pesar de la que será de cristal no obstante la que será existe si la que será se rompe el gato saca provecho de ello tanto si son sus amos quienes la rompen y se cortan las manos hasta los 12 años nunca había tenido ningún devaneo excepto hacia una muchacha llamada carmen a quien le hice llegar por medio de un chiquillo más joven que yo una carta en la que le expresaba mi amor tomé licencia de este amor para solicitarle una cita mi carta le había sido enviada a la mañana anterior a su ausencia del aula había distinguido a la única chiquilla que se me parecía porque era aseada y acudía al colegio acompañada de una hermana pequeña al igual que yo con mi hermano pequeño a fin de asegurarme el silencio de estos dos únicos testigos imaginaba que de alguna manera les casaba en mi carta asumía a sí mismo la parte de mi hermano que no sabía escribir en lo que se refiere a la señorita fubet expliqué a mi hermano mi mediación y nuestra oportunidad de hacernos caer sobre dos hermanas de nuestra misma edad y dotadas de nombres baptismales tan excepcionales constate con tristeza que no me había equivocado acerca del buen sentir de carmen cuando tras el desayuno con mis padres de quienes nunca recibí mimo ni regañina alguna entré en clase acababan de sentarse mis compañeros en sus pupitres yo situado en lo alto de la clase en cuclillas para tomar de un armario en mi calidad de primero los volúmenes de la lectura a realizar en voz alta cuando entró el director los alumnos se levantaron tenía una carta en sus manos mis piernas flaquearon los volúmenes cayeron al suelo y yo los recogí mientras el director se entretuvo hablando con el maestro ya los alumnos de los primeros bancos se volvían hacia mí ruborizado al fondo de la clase pues escuchaban cuchichear mi nombre por fin el director me llamó y para castigarme finamente según creía él y sin pensar nada malo por parte de los alumnos me felicitó por haber escrito una carta de dulces líneas sin cometer falta alguna me preguntó si le había escrito yo solo luego me rogó que le acompañase a su despacho nos quedamos a medio camino me reprendió en el patio bajo el aguacero lo que turbó en gran manera mis nociones de moral fue que considerara tan grave comprometer a una joven cuyos padres le habían comunicado mi declaración como haber sustraído una hoja de papel de carta me amenazó con enviar esta hoja a mi casa le supliqué que no lo hiciera él se dio pero me dijo que conservaría la carta y que a la primera reincidencia no podría volver a pasar por alto mi mala conducta esta mezcla de desfachatez y timidez desconcertaría a los míos y les confundiría como en el colegio mi soltura verdadera pereza me hacía pasar por buen alumno regresé a clase el profesor irónico me llamó don juan me sentí en extremo halagado sobre todo porque citó el nombre de una obra que yo conocía y que desconocían mis compañeros su buenos días don juan y mi sonrisa de entendido transformaron la clase a mis ojos tal vez ya habían sabido que había encargado a un alumno de los pequeños transmitir una carta a una pibita según dicen los escolares en su duro argot este niño se llamaba más ayer no lo elegí por su nombre sino más bien por fue su nombre el que me inspiró confianza a la una del mediodía había estado suplicando al director que no dijera nada a mis padres a las cuatro rabiaba por contárselo a todo el mundo nada me obligaba a ello pero la confesión era una cuestión de franqueza y sinceridad sabía que no disgustaría a mi padre y no quería perder la ocasión de hacerlo sabedor de mi proeza declaraba con orgullo que el director me había prometido una discreción absoluta tal y como actuaban las personas adultas mi padre quería saber si todas estas piezas propias de una novela amorosa no eran acaso invención mía acudió a ver al director en el transcurso de esta entrevista sacó a relucir el tema de aquello que suponía una farsa que respondió el director aturdido y sin salir de su asombro él os ha contado todo esto me suplicó que no dijera nada dijo que usted le mataría ese embuste del director lo excusaba a contribuyendo a mi embraguez de hombre de mundo había ganado el combate y la estima de mis compañeros así como el guiño cómplice del profesor el director se dejó llevar por el rencor el pobre infeliz ignoraba aquello que yo ya sabía mi padre aturdido por su conducta había decidido dejarme finalizar mi año escolar y arrinconado toda idea de reprenderme estábamos a punto de comenzar el mes de junio mi madre temerosa de que ello pudiera influir sobre mis méritos mis matrículas de honor se reservaba el derecho de hacer comentario alguno hasta haber acabado el reparto de las mismas ese día al final sobrevino merced a una injusticia del director que temía confuso las consecuencias de su mentira siendo yo el único de toda el aula que recibiera la matrícula de honor otorgada al primero de la clase error de cálculo el colegio había perdido a sus dos mejores alumnos pues el padre del primero de la clase sacó a su hijo del colegio los alumnos como nosotros servíamos de reclamo para atraer a otros mi madre me creía demasiado joven para acudir al henry cuarto en su fuero interno ello quería decir demasiado joven para ahuecar el ala permanecí dos años en casa y trabajaba solo me las prometía muy felices ya que me las arreglaba para hacer en cuatro horas el trabajo que a mis antiguos con discípulos llevaba dos días y en consecuencia la otra mitad del día quedaba a mi disposición me paseaba solo junto al mar que igualmente era nuestra ribera tal y como mis hermanas lo llamaban cuando aludían al cena un verdadero marm también recurría a la barca de mi padre a pesar de su prohibición pero nunca llegué a remar y ellos sin admitir que mi temor no tenía nada que ver con la desobediencia sino con el temor sin más leía tumbado en esta barca entre 1913 y 1914 debieron caer unos 200 libros y nada de libros digamos de mala calidad sino la flor y la crema más bien por su espíritu que por su celebridad así a edad más bien tardía en una época en la que el adolescente desprecia la mal llamada literatura rosa y de aventuras ninguna otra cosa hubiera yo deseado leer con más entusiasmo en este mundo la desventaja de estas recreaciones que alternaba con el trabajo diario consistían en transformar para mí todo el año en algo así como unas falsas vacaciones de manera que mi trabajo diario aún siendo poca cosa al trabajar más que los demás en épocas de vacaciones ese poco de trabajo venía a ser lo que el corcho atado a la cola del gato durante un año es decir que sin duda alguna mejor hubiera sido haber atado una sartén a la cola del gato durante únicamente un mes las verdaderas vacaciones se aproximaban cosa que no me preocupaba demasiado ya que para mí continuaba el mismo que hacer de siempre el gato nunca deja de vigilar el queso de la quesera pero sobrevino la guerra y la quesera se hizo añicos los amos se hicieron con otros gatos a quienes azotar para regocijo del gato a decir verdad cada uno a su modo se regocijó en francia los niños con sus libros meritorios bajo el brazo se apiñaban ante los anuncios los malos alumnos se aprovechaban del desconcierto familiar después de cenar acudíamos cada día a la estación de jota situada a dos kilómetros de casa para ver pasar los convoyes militares llevábamos farolillos que lanzábamos alegres a los soldados damas en blusa verde llenaban de rojo vino las cantimploras de los soldados y derramaban litros del preciado líquido sobre el andén cubierto de flores de todo ello guardo un recuerdo de fuego artificial y nunca antes se había derramado tanto vino tantas flores muertas tuvimos incluso que engalanar las ventanas de nuestra casa pronto dejamos de acudir a jota mis hermanos y hermanas comenzaron a cansarse de la guerra duraba demasiado les impedía caminar junto al mar habituados a levantarse tarde se veían obligados a hacerlo así a las 6 de la mañana para ir a comprar los periódicos pobre distracción pero hacia el 20 de agosto estos pequeños monstruos recobran la esperanza en lugar de dejar la mesa en torno a la cual los mayores se entretienen permanecen en ella escuchando el anuncio de mi padre acerca de la inminente partida sin duda alguna no se dispone de medio de transporte alguno será necesario realizar un largo recorrido en bicicleta mis hermanos se burlan de mi hermana la pequeña las ruedas de su bicicleta apenas tienen 40 centímetros de diámetro te abandonaremos en el camino mi hermana comienza a llorar pero qué empeño en sacar brillo a las bicis ni rastro de holgazanería me proponen reparar la mía madrugan muchísimo para conocer las primeras noticias mientras ellos muestran su asombro yo descubro los últimos móviles de este patriotismo un viaje en bicicleta bordeando el mar y un mar más lejano más bello que el habitual hubieran dado fuego a París por partir cuanto antes y aquello que aterrorizaba a Europa había pasado a convertirse en su única esperanza difiere acaso el egoísmo de los niños del nuestro en verano en el campo maldecimos la lluvia caída que los campesinos reclaman con desesperación raro es que un cataclismo suceda sin previo aviso de premonición el atentado austríaco la borrasca del proceso Cailux hacían que la atmósfera fuese irrespirable propicia a la extravagancia y así mi verdadero recuerdo de la guerra precede a la misma he aquí como tuvo lugar nos solíamos burlar mi hermano y yo de uno de nuestros vecinos un hombrecillo grotesco enano con perilla blanca y capuchón concejal del ayuntamiento llamado Marechot todo el mundo le llamaba tío Marechot a pesar de vivir puerta con puerta evitábamos saludarle cosa que le enfurecía hasta el punto de que un día no aguantándose más nos aborda en la calle y nos dice pero bueno acaso no vais a saludaros con un concejal ahuecamos el ala de allí rápidamente a partir de esta impertinencia fueron declaradas las hostilidades pero y qué podía hacer un concejal contra nosotros al regresar del colegio y también al acudir mis hermanos tocaban su timbre con audacia sin límites sobre todo porque el perro que tenía mi edad no daba miedo a nadie la víspera del 14 de julio de 1914 al ir al reencuentro de mis hermanos cuál no sería mi sorpresa al descubrir una multitud ante la verja de los Marechot algunos tilos desramados medio ocultaban la villa al fondo del jardín desde las 2 de la tarde su joven criada se había vuelto loca y buscado refugio en el tejado de donde se negaba a descender para entonces los Marechot espantados por el escándalo habían cerrado los postigos de modo que la tragedia protagonizada por la loca subida al tejado crecía en intensidad ante la apariencia solitaria de la casa la gente gritaba indignada con los dueños de la casa que nada hacían por salvar a la desgraciada se la veía titubear entre los tilos sin que por otra parte tuviera aspecto de estar borracha de buena gana hubiera permanecido allí todo el rato pero nuestra criada enviada por mi madre hizo su aparición dispuesta a reintegrarnos a nuestras labores si no se me privaría de la fiesta partí con un peso mortal en el alma y rogando a Dios que la criada permaneciera todavía en el tejado cuando regresara a buscar a mi padre a la estación ella continuaba en su puesto pero los escasos transeúntes procedentes de París se apresuraban para ir a cenar y no perderse el baile apenas le concedían una mirada distraída por lo demás para la criada solo se trataba de un ensayo más o menos público debía debutar por la noche según la costumbre con las girándulas luminosas formando una auténtica batería de luces había allí mismo otras tantas en la avenida y también en el jardín ya que los marechot a pesar de su fingida ausencia no habían osado pasarse sin la iluminación como notables que eran al fantástico escenario de esta casa del crimen sobre cuyo tejado se paseaba como si se tratara del puente de un navío empavezado una mujer con los cabellos al viento contribuía en gran manera la voz de esta mujer inhumana gutural de una dulzura que ponía la carne de gallina siendo los bomberos de una pequeña comunidad todos ellos voluntarios durante todo el día no se ocupaban de otra cosa que de sus bombas eran el lechero el pastelero el acerrador quienes una vez finalizado su trabajo acudían a extinguir el incendio si es que para entonces no se había extinguido por sí solo a partir de la movilización nuestros bomberos formaron además una suerte de milicia misteriosa dedicada a patrullar hacer maniobras y organizar rondas nocturnas estos valientes hicieron al fin su aparición y se abrieron paso entre la multitud una mujer se abrió paso era la esposa de otro concejal adversario de Marechot y que al cabo de algunos minutos se apiadaba ruidosamente de la loca hizo las siguientes recomendaciones al capitán trate de tomar la condulsura la pobre está tan privada de todo en esa casa en la que se le da maltrato sobre todo si es el temor de ser despachada de encontrarse en la calle dígale que la acogeré en mi casa le doblaré el sueldo esta ruidosa caridad produjo un efecto mediocre en la muchedumbre aquella mujer les importunaba su único pensamiento era la captura los bomberos seis en total escalaron la verja sitiando la casa y trepando por todos lados pero nada más hizo su aparición en el tejado uno de ellos la muchedumbre como los niños en el guiñol prorumpió en gritos para prevenir a la víctima cállense gritaba la señora lo que excitaba aún más si caben los gritos de ahí va uno ahí va uno del público al oír los gritos la loca se armó con tejas y lanzó una contra el casco del bombero recién llegado a la techumbre mientras que en las barracas de tiro en las norias y puestos de la plaza de la alcaldía se lamentaban de ver tan pocos clientes una noche precisamente en la que los ingresos deberían ser fructuosos los granujas más audaces escalaban los muros y se apresuraban a través del césped para continuar la cacería la loca decía cosas que ya he olvidado con esa profunda melancolía resignada que da a la voz la certeza de quien tiene la razón de su parte de que todos están equivocados los granujas que preferían este espectáculo a la feria se afanaban mientras tanto en combinar los placeres así temblando ante la idea de que la loca pudiera ser apresada en su ausencia iban a toda velocidad a montarse en los caballitos del carrusel otros más sabios instalados en las ramas de los tilos como para la revista militar de vincennes se contentaban con encender fuegos de bengala y petardos se puede uno imaginar la angustia del matrimonio marechot encerrados en su casa en medio de todo aquel ruido y de los resplandores el concejal municipal esposo de la caritativa señora subió por el pequeño muro de la reja e improvisó un discurso acerca de la cobardía de los propietarios se le aplaudió creyendo que era a ella quien se aplaudía la loca saludaba un fajo de tejas bajo cada brazo ya que lanzaba una cada vez que atisbaba el reflejo de un casco con su voz inhumana daba las gracias porque al fin se la comprendía yo la imaginaba como una muchacha capitana de corsarios que permaneciese sola en su barco en plena zozobra la muchedumbre se dispersaba cansada hubiera querido quedarme con mi padre mientras que mi madre a fin de saciar esa necesidad de marearse que tienen los niños llevaba a los suyos del carrusel a las montañas rusas por cierto que yo mismo experimentaba esa extraña necesidad con más entusiasmo que mis hermanos me gustaba que mi corazón batiera rápido y con irregularidad ese espectáculo de una profunda poesía me colmaba más que a ellos qué pálido estás dijo mi madre busqué un pretexto en los fuegos de bengala me daban les dije un cierto color verdusco de todas maneras temo que todo esto le impresiona demasiado dijo a mi padre oh le respondió nadie más insensible que él puede contemplar no importa qué cosa excepto un conejo desollado mi padre decía eso para que me quedara pero sabía que ese espectáculo me turbaba me di cuenta de que otro tanto le ocurría también a él le pedí que me subiera sobre sus hombros para ver mejor en realidad estaba a punto de desvanecerme mis piernas no me sostenían por más tiempo ahora apenas quedaban una veintena de personas escuchamos los clarines era la llamada de las antorchas cien antorchas alumbraron de imprevisto a la loca al igual que más allá de la delicada luz de las candilejas el magnesio estalla para fotografiar una nueva estrella entonces agitando sus manos en señal de despedida y creyendo llegado el fin del mundo o simplemente que ya la iban a tomar se arroja desde el tejado rompe la marquesina en su caída con un estrépito espantoso para acabar aplastándose contra los peldaños de piedra justo hasta aquí había tratado de soportarlo todo a pesar del zumbido de mis oídos y de la flaqueza de mis piernas pero cuando oí que la gente gritaba todavía vive caí sin conocimiento en los hombros de mi padre cuando volví en mí me condujo hasta orillas del mar permanecimos allí hasta tarde en silencio tumbados en la hierba al regresar creí ver tras la reja una silueta blanca el fantasma de la sirvienta era el tío marechot con el gorro de dormir contemplando los estragos su marquesina sus tejas su césped sus macizos florales sus peldaños cubiertos de sangre su prestigio destruido si insisto en un episodio tal es para hacer comprender mejor el extraño periodo de la guerra y como me impresionaba más incluso que lo pintoresco la poesía de las cosas escuchábamos el cañonazo la lucha cerca de Mix se decía que habían capturado a algunos ulanos cerca de lañi a 15 kilómetros de nuestra casa mientras mi tía hablaba de una amiga huida durante los primeros días luego de haber enterrado en su jardín péndulos y latas de sardinas pregunté a mi padre acerca del medio de llevarnos nuestros viejos libros ya que era eso lo que más me costaba perder de todas maneras en el momento en que nos disponíamos a huir los periódicos nos informaron de que era inútil mis hermanas ahora acudían a Jota llevando cestas de peras para los heridos habían descubierto una suerte de compensación mediocre si bien es cierto a todos sus bellos proyectos venidos abajo para cuando llegaban a Jota sus cestas estaban casi vacías tenía que ingresar en el liceo Henry IV pero mi padre prefería que pasara todavía un año más en el campo mi única distracción de aquel triste invierno consistía en correr al kiosco de periódicos y asegurarme un ejemplar del MOT periódico de mi gusto que solo salía los sábados ese día jamás me levantaba tarde pero con la llegada de la primavera di rienda suelta a mis primeras locuras con el pretexto de algunas cuestaciones aquella primavera en más de una ocasión salía a pasear en Domingado acompañado de una persona joven siempre a mi derecha yo llevaba la hucha ella la almohadilla con las insignias a partir de la segunda cuestación unos compañeros me enseñaron a aprovecharme de aquellos días libres empujándome a los brazos de alguna chiquilla a partir de entonces dábamos prisa en reunir por la mañana la máxima cantidad de dinero y para el mediodía se lo entregábamos a la dama que hacía de patrocinadora y entonces nos íbamos a golfear el resto del día por los campos de chenevieres por primera vez en la vida tenía un amigo me gustaba hacer la acuestación con su hermana por primera vez en mi vida me las arreglaba con un chico igual de precoz que yo mismo admirando de él tanto su belleza como su descaro nuestro común desprecio por los de nuestra edad nos unía aún más nosotros solos nos juzgábamos capaces de comprender las cosas y en fin nosotros solos nos creíamos dignos de las mujeres nos creíamos ya hombres por suerte no nos iban a separar René acudía ya al instituto Henry IV y yo estaría con él en la misma clase en tercero no le hacía falta aprender griego fue un sacrificio extremo como el que hizo para convencer a sus padres de que le dejaran aprenderlo así siempre estaríamos juntos como no había acudido durante el primer año se vio obligado a tomar algunas lecciones particulares los padres de René no alcanzaban a comprender nada de quien el pasado año ante sus ruegos habían consentido a que no estudiara griego creyeron ver en ello el efecto de mi buena influencia y si acaso soportaban a sus otros camaradas yo era al menos el único amigo a quien veían con buenos ojos por primera vez ningún día de las vacaciones de aquel año se me hizo pesado supe entonces que nadie escapa a su edad y que mi peligroso desprecio se había fundido como el hielo desde que alguien había decidido ocuparse de mí del modo en que a mí me convenía nuestros comunes avances acortaban a la mitad el camino que el orgullo de cada cual tenía que recorrer el día del comienzo de clases René resultó ser un guía estupendo con él toda experiencia era placentera y yo que solo jamás hubiera podido dar ni un paso realizaba con gusto a pie dos veces al día el trayecto que separaba Henry IV de la estación de la Bastille en donde tomábamos nuestro tren tres años transcurrieron de esta manera sin otra amistad y sin otra esperanza que nuestras travesuras de los jueves con las chiquillas que los padres de mi amigo nos proporcionaban inocentemente invitando a sí mismo a merendar a los amigos de su hijo y a las amigas de su hija pequeños favores que nosotros hurtábamos y que ellas nos hurtaban bajo pretexto de jugar a las prendas la bella estación llegó a mi padre le gustaba llevarnos a mis hermanos y a mí a dar largos paseos uno de nuestros objetivos favoritos era ormezón y luego morbras riachuelo de apenas un metro de ancho atravesando praderas en las que crecían flores que nunca encontré en ninguna otra parte y cuyo nombre he olvidado matas de berro y menta ocultas al pie en donde se aventura el lugar en el que nace el agua el río arrastraba en la primavera miles de pétalos blancos y rosas son los espinos un domingo de abril de 1917 como con frecuencia solíamos hacer tomamos el tren para la Baren desde donde debíamos regresar a pie hasta Hormeson mi padre me dijo que en la Baren nos reuniríamos con gente simpática los Granjier los conocía porque había visto el nombre de su hija Marth en el catálogo de una exposición de pintura un día oía a mis padres hablar acerca de la visita de un tal señor Granjier vino con un cartapacio lleno de obras de su hija de 18 años Marth estaba enferma su padre quería darle una sorpresa que sus acuarelas apareciesen en una exposición de caridad de la que mi madre era presidenta eran unas acuarelas muy sencillas se podía adivinar a la buena alumna de la clase de dibujo sacando la lengua chupando los pinceles en el andén de la estación de la Baren los Granjier nos esperaban el señor y la señora Granjier debían de tener una edad parecida alrededor alrededor de los 50 pero la señora Granjier parecía mayor que su marido su inelegancia su baja estatura provocaron en mí una impresión desagradable al primer golpe de vista en el transcurso de este paseo tengo que remarcar que fruncía el ceño con frecuencia con lo que su frente se cubría de arrugas que tardaban en disiparse lo menos un minuto a fin de que tuviera todos los motivos suficientes para que me decepcionara sin que por ello me reprochara ser injusto deseaba que su modo de hablar resultara también vulgar en ese sentido me decepcionó el padre sin embargo tenía aspecto de buen hombre antiguo suboficial adorado por sus soldados pero donde estaba Marth temblaba ante la perspectiva de un paseo sin otra compañía que la de sus padres tenía que llegar con el próximo tren en un cuarto de hora explicó la señora granjier ya que no pudo estar lista a tiempo su hermano vendrá con ella cuando el tren entró en la estación Marth estaba de pie sobre el estribo del vagón aguarda hasta que el tren se pare grita su madre esta imprudencia me encanta su ropa su sombrero muy simples prueban lo poco que le importan la opinión de los desconocidos venía dando la mano un niño pequeño de unos 11 años era su hermano un niño de aspecto pálido con cabellos albinos y en el que todos los gestos ponían de manifiesto la enfermedad por el camino Marth y yo caminamos a la cabeza mi padre iba detrás con los granjier mis hermanos por su parte iban bostezando junto al nuevo y debilucho amiguito quien tenía prohibido incluso correr felicité a Marth por sus acuarelas y ella me respondió modestamente que sólo eran unos estudios no les daba ninguna importancia me enseñaría unos mejores algunas flores estilizadas juzgué muy oportuno no haberle dicho en nuestro primer encuentro que hallaba ridículos sus ramilletes de flores bajo su sombrero ella no podía verme bien yo la observaba se parece poco a su madre le dije era un requiebro me lo dicen a menudo pero cuando estemos en casa le enseñaré algunas fotografías de mamá cuando era joven me parezco mucho a ella su respuesta me entristeció y rogué a Dios que no me permitiera ver a Marth cuando ella tuviera la edad de su madre deseoso de disipar el malestar de esa penosa respuesta y no comprendiendo que penosa solamente lo podía ser para mí porque afortunadamente Marth no veía en absoluto a su madre con mis mismos ojos le dije hace mal empeinarse de esa manera el pelo liso le sentaría mejor pregunte a mi madre si quiere como si ella tuviera que excusarse de nada por lo general no me suelo peinar tan mal pero era tarde y temía perder el segundo tren por otro lado no tenía intención de quitarme el sombrero qué clase de chica es esta pensé que permite a un muchacho que la regañe por sus mechones traté de adivinar sus gustos literarios me hizo feliz al saber que conocía a Baudelaire y Berlain y estaba encantado del modo en que amaba a Baudelaire que no era el mío intuí un algo de rebeldía sus padres habían acabado por admitir sus gustos Marth les echaba en cara que lo hubieran hecho por ternura su prometido en sus cartas le hablaba de sus lecturas y mientras le aconsejaba ciertos libros le prohibía a otros le había prohibido las flores del mal desagradablemente sorprendido al saber que estaba prometida me regocijé al menos al saber que desobedecía a un soldado lo suficientemente memo para temer a Baudelaire me alegré también al pensar que debía disgustar con frecuencia a Marth tras la primera sorpresa desagradable me felicitaba de su estrechez de miras de manera que incluso temía que si hubiera gozado con las flores del mal su futuro apartamento se hubiera parecido a la muerte de los amantes a continuación me pregunté qué me importaba a mí todo eso su prometido le había prohibido también las clases de dibujo yo aunque no iba nunca a ellas le propuse ir juntos añadiendo que iba con frecuencia a las mismas pero temeroso de que mi mentira pudiera ser descubierta le rogué que no hablara de ello a mi padre él ignora le dije que falto a los cursos de gimnasia para acudir a la gran Chaumier no quería que ella pensara que ocultaba mis visitas a la academia porque ellos me tuvieran prohibido ver a mujeres desnudas era feliz de que hubiera un secreto entre nosotros y yo aún siendo tímido me sentía ya tiránico sobre ella para mí era también motivo de orgullo mi preferencia por el campo pues todavía no habíamos hecho alusión alguna acerca del decorado de nuestro paseo algunas veces sus padres la llamaban mira mar a tu derecha mira que bonitas están las laderas del chenevieres o si no su hermano se aproximaba y le preguntaba por el nombre de alguna flor que acababa de recoger ella les concedía la suficiente atención distraída para que no se sintieran decepcionados nos sentamos en los campos de ormeson en mi candor me arrepentía de haber llegado tan lejos y de haber precipitado igualmente los acontecimientos luego de una conversación menos sentimental más natural pensaba podría deslumbrar a mar y de paso ganarme la benevolencia de sus padres relatando el pasado de este pueblo pero me astuve creía tener razones profundas para ello y pensaba que luego de todo lo que había sucedido una conversación tan al margen de nuestras inquietudes comunes no podría sino romper el hechizo creía que habían ocurrido hechos de gran importancia por otra parte era simplemente la verdad y así lo supe de inmediato siendo la propia Marth quien había entendido nuestra conversación en el mismo sentido que yo lo había hecho pero aunque no pudiera darme cuenta de ello me figuraba haberle dirigido palabras bien significativas creía haber declarado mi amor a una persona insensible olvidaba que el señor y la señora granjier podían haber escuchado todo lo que dije a su hija pero es posible que se lo dijera en presencia de ellos Marth no me intimida me repetía una y otra vez de hecho solo sus padres y mi padre me impiden lanzarme sobre su cuello y abrazarla en lo más profundo de mí mi otro yo se felicitaba de la presencia de los aguafiestas pensaba de este modo que suerte que no me haya solas con ella porque no habría usado abrazarla y no habría tenido excusa alguna y así se engaña el tímido volvimos a tomar el tren a la estación de Susie como nos tocaba esperar una buena media hora nos sentamos en la terraza de un café tuve que sufrir los compluidos de la señora granjier eran humillantes continuamente recordaba a su hija que no era más que un estudiante de bachillerato y que no terminaría el bachiller hasta dentro de un año a Marth le apetecía beber granadina yo también pedí una unas horas antes nadie hubiera creído que sería capaz de deshonrarme bebiendo granadina mi padre no entendía nada siempre dejaba que me sirviera yo mismo los aperitivos temblaba al pensar que fuera a mofarse de mi sabiduría y lo hizo pero de modo encubierto de manera que Marth no adivinara que bebía la granadina por hacer lo que ella hacía cuando llegamos a F nos despedimos de los granjier prometí a Marth que le llevaría el próximo jueves la colección del periódico Le Mot y una temporada en el infierno otro título que volvería loco de alegría mi prometido dijo riendo vamos Marth dijo frunciendo el seño su madre siempre aturdida ante una tal falta de sumisión mi padre y mis hermanos se aburrieron mucho pero que importa la felicidad es egoísta al día siguiente en el instituto no experimenté la necesidad de contar a René a quien no le ocultaba nada mi excursión del domingo pero no estaba de humor para soportar que se burlase de mí por no haber abrazado a Marth a escondidas otra cosa me extrañó es que ese día encontré a René menos diferente del resto de mis compañeros con el sentimiento de mi amor por Marth llegué a suprimir a René padres y hermanas me prometía que realizaría un gran esfuerzo de voluntad y que no acudiría a verla antes del día de nuestra cita sin embargo el martes por la tarde no pudiendo aguantar más hallé en mi debilidad unas cuantas buenas excusas que me permitieron llevarle luego de la cena el libro y los periódicos en mi impaciencia Marth vería la prueba de mi amor me decía y si refusa verla sabré arreglármelas para que lo haga durante un cuarto de hora corrí como un loco hasta su casa luego temiendo molestarla durante la comida esperé sudoroso diez minutos junto a la verja pensaba que durante ese tiempo las palpitaciones de mi corazón se detendrían por el contrario aumentaron poco me faltó para salir corriendo pero al cabo de unos cuantos minutos desde una ventana vecina observé que una mujer me miraba con curiosidad deseando saber qué hacía yo allí refugiado contra el portón eso me hizo tomar una decisión toqué el timbre esperé en la casa pregunté a la criada si la señora estaba en casa casi inmediatamente la señora granjera apareció en la pequeña pieza a donde se me había guiado me sobresalté como si la criada hubiera comprendido que había preguntado por la señora por pura conveniencia en que en realidad era a la señorita a quien deseaba ver enrojeciendo rogué a la señora granjera me excusara por molestarla a una hora tal como si se tratara de una hora cualquiera de la mañana como me era imposible venir el jueves traía el libro y los periódicos a su hija es una verdadera suerte respondió la señora granjera porque Marth no hubiera podido recibirle su prometido ha obtenido un permiso quince días antes de lo que él pensaba llegó ayer y Marth cena esta noche en casa de sus futuros suegros así que me fui y puesto que no veía oportunidad de volver a verla jamás creía me esforzaba en no pensar en Marth y por esa misma razón no hacía sino pensar en ella sin embargo un mes después una mañana al saltar de mi vagón en la estación de Bastille vi que descendía del metro iba para elegir en las tiendas diferentes artículos que necesitaba con vistas a su matrimonio le pedí que me acompañara justo hasta Henry IV vaya dijo el año próximo cuando esté en segundo tendrá a mi padre como profesor de geografía vejado al ver que me hablaba de estudios como si cualquier otra conversación no fuera apropiada a mi edad le respondí con agriedad que ello sería bastante gracioso ella frunció el ceño yo pensé en su madre llegamos a Henry IV y no queriendo dejarla con esas palabras que yo juzgaba hirientes decidí entrar en clase una hora más tarde luego de la hora de dibujo me hizo feliz el hecho de que en esas circunstancias Marth no mostrase sabiduría ni me hiciese reproche alguno y más bien parecía agradecerme haber hecho un tal sacrificio en realidad nulo por mi parte le mostré mi agradecimiento por no pedirme que la acompañara a realizar sus compras pero que si quería podía darme su tiempo así como yo le había dado todo el mío estábamos ahora en el jardín de Luxemburgo sonaban las nueve en el reloj del cena renuncié a ir al instituto tenía en el bolsillo como por milagro más dinero de lo que un colegial suele tener en dos años pues la víspera había vendido mis sellos de correo más valiosos en la bolsa de sellos que se halla detrás del guiñol de los campos celíseos durante el transcurso de la conversación como Marth me había anunciado que iba a desayunar en casa de sus suegros decidí convencerla para que se quedara conmigo sonaban ya las nueve y media Marth se sobresaltó no habituada aún a que alguien abandonase por ella todos sus deberes sin importar que se tratase de deberes escolares pero viendo que permanecía en mi silla de hierro no tuvo el coraje de recordarme que debería estar sentado en los pupitres del Henry IV permanecimos inmóviles así debe ser la felicidad un perro salta del estanque y se sacude el agua Marth se pone en pie como aquel que luego de la siesta con el rostro todavía ensoñecido se sacude los sueños hizo con sus brazos movimientos gimnásticos tuve malos augurios para nuestra mutua armonía estas sillas son muy duras me dice como para excusarse por haberse puesto de pie llevaba una ropa tipo fular bastante arrugada por el rato en que estuvo sentada no pude evitar imaginar los dibujos que un asiento de rejilla imprime sobre la piel entonces acompáñeme a las tiendas ya que ha decidido no acudir a clase dijo Marth haciendo por primera vez alusión a aquello que por ella estaba siendo objeto de mi negligencia la acompañé a unas cuantas lencerías en donde le impedía comprar aquello que le gustaba pero que no me gustaba a mí por ejemplo evitando el rosa que me fastidia y que era su color favorito tras estas primeras victorias era preciso obtener de Marth una nueva victoria que no desayunara en casa de sus suegros sin pensar en la posibilidad de que ella pudiera mentir por el simple placer de quedarse conmigo buscaba alguna excusa que pudiera determinarla a seguirme en mi día de novillos soñaba con conocer un bar americano nunca se había atrevido a pedirle a su prometido que la llevara a uno además él no conocía ese tipo de bares tenía pues una excusa al negarse dejando entrever una clara decepción pensé de todos modos que acabaría viniendo al cabo de una media hora habiendo usado todo tipo de razonamientos para convencerla y no queriendo insistir más la acompañé a casa de sus suegros en el estado de espíritu de un condenado a muerte esperando justamente el último momento en que un golpe de mano caerá en el camino del suplicio veía que nos aproximábamos a la calle sin que nada se produjera pero de improviso de improviso Marth golpeando la luneta con la mano hace detenerse al taxista ante un despacho de correos me dijo espérame un segundo voy a llamar a mi suegra para decirle que estoy en un barrio demasiado lejano como para llegar a tiempo al cabo de unos minutos no pudiendo más de pura impaciencia me apercibí de una tienda de flores y elegí una a una rosas de color rojo hasta formar un ramillete más que en dar gusto a Marth pensé en la necesidad de mentir en la que se vería Marth para explicar a sus padres el origen de esas rosas nuestro proyecto desde que nos encontráramos por primera vez de ir a una academia de dibujo la mentira del teléfono que ella volvería a repetir esa noche a sus padres mentira a la que ahora se le añadirían esas rosas me colmaban de favores más dulces incluso que el de un beso porque habiendo con frecuencia besado sin gran placer los labios de otras niñas de corta edad y olvidando que ello sucedía porque no las amaba el deseo de los labios de Marth apenas me llamaba mientras que una tal complicidad me había sido hasta ese día desconocida Marth salió de correos radiante después de su primera mentira di al chofer la dirección de un bar de la calle Donau se extasiaba como una pensionista de la ropa blanca y del barman la gracia con la que sacudía los cubiletes de plata de los nombres extraños o poéticos de las mezclas ella aspiraba de vez en cuando el olor de las rosas y se prometía hacerles una acuarela que me daría el recuerdo de ese día le pedí que me dejara ver una fotografía de su prometido lo encontré muy guapo sintiendo ya la importancia que ella parecía dar a mis opiniones llegué incluso a cometer la hipocresía de decirle que era muy bello pero de aspecto poco convencido para darle a pensar que lo decía por cortesía lo que según mi opinión debía arrojar una suerte de conflicto al espíritu de mar y de paso hacerme ganar su reconocimiento pero por la tarde fue preciso pensar en el motivo de su viaje mar no conocía bien a su prometido quien le había dado libertad total para elegir el mobiliario pero su madre quería acompañarla a toda costa mar al fin prometiéndole que no cometería ninguna locura había conseguido venir sola ese día precisamente tenía que elegir los muebles para el dormitorio a pesar de que le había prometido no mostrar mi agrado ni desagrado extremo a ninguna de las palabras de mar tuve que hacer un gran esfuerzo para continuar la marcha sobre el boulevard a un paso tranquilo que poco tenía que ver en ese momento con el ritmo de los latidos de mi corazón esta obligación de acompañar a mar se me aparecía como una desgracia tenía que ayudarla a elegir una habitación para ella y para otro luego entrevi la posibilidad de elegir una habitación para mar y para mí me había olvidado tan rápido de su prometido que al cabo de un cuarto de hora de caminata me hubiera sorprendido al recordar que en esa habitación otra persona dormiría junto a ella a su prometido le gustaba el estilo Luis 15 el mal gusto de mar era otro ella hubiera preferido más bien el estilo japonés pensé que tenía que combatir a uno y a otro había que ser el más rápido a la mínima palabra de mar adivinaba qué es lo que le tentaba con lo cual tenía que proponerle lo contrario que por cierto poco o nada me complacía a fin de aparentar más tarde que cedía sus caprichos cuando abandonaba un mueble por otro que era menos dañino a la vista murmuraba el que quería una habitación rosa no atreviéndose a confesarme sus propios gustos se los atribuía a su prometido intuí que en unos pocos días nos reiríamos juntos de todo esto sin embargo no comprendía bien esa debilidad si ella no me quiere pensaba por qué razón habría ella de ceder de sacrificar sus preferencias y las de su joven novio a las mías no encontraba explicación alguna la más modesta de todas era admitir que Marth me amaba sin embargo estaba seguro de lo contrario Marth me había dicho al menos dejémosle la tela rosa dejémosle solo por esa palabra estuve a punto de claudicar pero dejarle la tela rosa equivalía a abandonarlo todo hice ver a Marth cuánto iban a estropear esos muros de color rosa los rústicos muebles que habíamos elegido y reclutando reculando todavía ante el escándalo le aconsejé decorar los muros de su habitación con cal fue el golpe de gracia durante todo el día había acosado tanto a Marth que lo recibió sin revelarse se contentó con decir en efecto tiene razón al final de un día matador me felicité por los avances conseguidos habían conseguido transformar mueble a mueble este matrimonio por amor o mejor por capricho en un matrimonio por conveniencia y cómo puesto que ya no había sitio para la razón no hallando uno en el otro más que las ventajas que ofrece un matrimonio por amor cuando nos separamos aquella noche en lugar de evitar en lo sucesivo mis consejos me pidió que la ayudara durante los próximos días a elegir el resto de los muebles yo así se lo prometí pero con la condición de que no se lo diría jamás a su prometido porque la única razón que podría a la larga hacerla admitir esos muebles si es que estaba enamorado de Marth era pensar que todo había salido de ella de su propia voluntad que habría de llegar a ser la de ambos cuando regresé a casa creí leer en el rostro de mi padre que había tenido ya noticia de mi escapada naturalmente no sabía nada ¿cómo podía saberlo? bah Jacques se acostumbrará sin problemas a esta habitación había dicho Marth al acostarme me decía una y otra vez que si ella soñaba con su matrimonio antes de ir a dormir debía esa noche hacerlo de un modo distinto al de los días precedentes por lo que a mí respecta cualquiera que fuese el efecto de aquel idilio no me había vengado ya por adelantado lo suficiente de este Jacques imaginaba lo que sería la noche de bodas en esa austera habitación en mi habitación a la mañana siguiente aceché en la calle al cartero que debía traer una carta del colegio la tomé me la metí al bolsillo y arrojé las otras al buzón de nuestra verja procedimiento demasiado sencillo como para no utilizarlo siempre faltar a clase quería decir según yo lo veía estar enamorado de Marth me equivocaba Marth no era más que el pretexto de mis chicarras y la prueba es que tras haber degustado en compañía de Marth los encantos de la libertad quise degustarlo yo solo y más tarde ganarme algunos adeptos la libertad se convirtió para mí en una droga el año escolar tocaba a su fin y veía con terror que mi holgazanería iba a quedar impune puesto que mi deseo era ser expulsado del colegio un drama en fin que tachonaría ese periodo a fuerza de vivir con las mismas ideas de no ver más que una cosa si se la mira con ardor no se llega uno a dar cuenta del crimen que conllevan esos deseos ciertamente no era mi intención disgustar a mi padre por desgracia hacía la única cosa que podría disgustarle las clases siempre habían sido un suplicio para mí Marth y la libertad habían acabado por hacérmelas del todo insoportables me daba cuenta de que si cada vez apreciaba menos a René era simplemente porque me recordaba alguna cosa del colegio sufría y ese mismo temor me volvía psíquicamente enfermo ante la idea de encontrarme al año siguiente en la necedad de mis condisípulos para desgracia de René le había hecho partícipe en demasiadas ocasiones de mi propio vicio así que cuando menos hábil que yo me anunció que había sido expulsado del Henry IV creí estarlo yo también tenía que decírselo a mi padre porque sabía que él preferiría que se lo dijera yo mismo en vez de aguantar aguardar a recibir la carta del subdirector carta demasiado grave como para ser hurtada estábamos a miércoles al día siguiente día de fiesta aguardé a que mi padre fuera a París para prevenir a mi madre la perspectiva de cuatro días de problemas en sus cosas le alarmó más que la propia noticia luego fui a pasear junto a Mar en donde Mar me había dicho que tal vez nos encontraríamos no la vi por suerte mi amor hubiera adquirido en ese encuentro una energía negativa de manera que hubiera podido darme fuerzas para luchar contra mi padre mientras que al estallar la tormenta luego de un día vacío lleno de tristeza regresé con la cabeza agacha tal y como convenía ya lo sabe me paseé por el jardín aguardando a que mi padre me llamara mis hermanas jugaban en silencio habían adivinado algo uno de mis hermanos bastante excitado por la tormenta me dijo que fuera a la habitación en donde mi padre me esperaba los gritos las amenazas me hubieran permitido enfrentarme fue mucho peor mi padre callaba a continuación sin colera alguna con una voz más dulce que de costumbre me dijo bueno y que vas a hacer ahora las lágrimas que no podía hacer fluir por mis ojos similar a un enjambre de abejas zumbaban en mi cabeza a una voluntad hubiera podido ponerle la mía igualmente impotente pero ante una ternura tal no pensaba más que en someterme aquello que me digas que haga no no vuelvas a mentir siempre te he dejado que hagas lo que tú más deseas continúa sin duda conseguirás que me arrepienta de todo corazón en la primera juventud uno está inclinado a creer como ocurre con las mujeres que las lágrimas son un bálsamo para todo mi padre no pedía ver mis lágrimas ante su generosidad sentía vergüenza del presente y del futuro porque sentía que cualquier cosa que le dijera sería una mentira a menos que esta mentira le reconforte pensaba hasta que otra vez se convierta en fuente de nuevos pesares o por el contrario tal vez solo busque mentirme a mí mismo aquello que yo quería era hacer un trabajo que no fuera a fatigarme más que un paseo y que dejara igualmente a mi espíritu la libertad de no apartarme ni un minuto de Marth fingí que quería aprender a pintar y que no había osado decírselo jamás una vez más mi padre no se niega con la condición de que continuase estudiando en casa aquello que debería aprender en el colegio pero con la libertad de pintar cuando los vínculos no son todavía firmes para perder a alguien de vista es suficiente con no acudir a una cita a fuerza de pensar en Marth cada vez pensaba menos mi mente se comportaba como nuestros ojos se comportan con el papel de las paredes de nuestra habitación a fuerza de no verlo acaban por no verlo jamás cosa increíble le tomé incluso gusto al trabajo no había mentido tal y como temía mientras que cualquier cosa llegada de fuera me obligaba a pensar menos perezosamente en Marth pensaba en ella sin amor con la melancolía que se experimenta hacia lo que hubiera podido llegar a ser va me dije hubiera sido demasiado bonito no se puede elegir la cama y al mismo tiempo acostarse en ella una cosa llenaba de extrañeza a mi padre la carta del subdirector no llegaba con motivo de ello me montó su primera escena creyendo que había sustraído la carta y me echó en cara haber fingido el anuncio gratuito de la noticia para de esa manera obtener su indulgencia en realidad esa carta no existía creía que estaba expulsado del colegio pero me equivocaba tampoco mi padre comprendió nada cuando al comienzo de las vacaciones recibimos una carta del director preguntaba si estaba enfermo y si sería necesario escribirme para el año que viene la alegría de dar alguna satisfacción a mi padre colmaba un poco la vida sentimental en la que me encontraba pues si bien creía no amar ya a Mars la consideraba al menos como el único amor que había sido digno de mí es decir que todavía la seguía queriendo en tales disposiciones de ánimo me hallaba cuando a finales de septiembre un mes después de haber recibido una carta invitación de su boda encontré al regresar a casa una invitación de Mars que comenzaba con estas líneas no entiendo el porqué de su silencio porque no viene a verme acaso ha olvidado que fue usted quien eligió mis muebles Marta vivía en Jota su calle llegaba justo hasta el mar cada acera reunía al menos una docena de villas me chocaba que la suya fuera tan grande en realidad Mars ocupaba solo la parte alta los propietarios y un viejo matrimonio se repartían el resto cuando llegué para merendar era ya de noche solo una ventana a falta de una presencia humana revelaba la del fuego al ver esta ventana iluminada por llamas desiguales como olas creí que se trataba del comienzo de un incendio la puerta de hierro del jardín estaba entreabierta me sorprendía una negligencia semejante busqué el timbre no lo encontré por ningún sitio al fin subí los tres escalones de la escalinata y me decidí a golpear con los nudillos los cristales del piso de la planta baja detrás de los cuales escuché una voz una vieja mujer abrió la puerta pregunté por el domicilio de la señora la comp tal era el nuevo nombre de Mars es arriba subí las escaleras a oscuras tropezando dándome goles golpes y temiendo que hubiera sucedido alguna desgracia llamé fue Mars quien vino a abrirme la puerta estuve a punto de arrojarme en sus brazos como las personas que apenas se conocen luego de haber escapado de un naufragio ella no entendía nada vio en mí una mirada extraviada sin lugar a dudas porque antes que nada le pregunté a ver por qué había fuego es porque mientras le aguardaba he encendido la chimenea del salón con madera de olivo a cuya luz estaba leyendo al entrar en la pequeña habitación que le servía de salón poco recargada de muebles a la que los papeles pintados y las gruesas alfombras suaves como la piel de un animal salvaje la empequeñecían justo hasta darles el aspecto de una cajita fui a la vez feliz y desgraciado como un dramaturgo que al ver su obra descubre demasiado tarde las faltas Marth se había vuelto a atender junto a la chimenea atizando las brasas y poniendo cuidado de no mezclar ningún trocito de carbón con las cenizas tal vez no le guste el olor del olivo mis suegros me han hecho llegar una buena provisión de su propiedad del midi Marth parecía excusarse por ese detalle de cosecha propia en aquella habitación que era obra mía puede ser que ese elemento destruyera un todo que ella no acababa de comprender al contrario ese fuego me entusiasmaba y también ver que aguardaba al igual que yo a sentirse ardiendo por un lado para darse la vuelta del otro su rostro tranquilo y serio nunca me había parecido más hermoso que bajo esa luz salvaje al no poder expandirse por la habitación esa luz guardaba toda su fuerza si te alejabas de él se hacía de noche y te dabas golpes contra los muebles no había en Marth ninguna picardía en su jovialidad permanecía grave mi mente se embotaba poco a poco junto a ella la encontraba diferente porque ahora que estaba seguro de no quererla más comenzaba precisamente a amarla me sentía incapaz de cálculos de maquinaciones que justo hasta entonces e incluso en ese mismo momento creía que eran parte de los juegos del amor de golpe me sentí mejor este brusco cambio habría abierto los ojos de cualquier otro no veía que estaba enamorado de Marth al contrario vi la prueba de que mi amor estaba muerto y que una bella amistad lo reemplazaba esa larga perspectiva de amistad me hizo admitir súbitamente hasta qué punto hubiera resultado criminal cualquier otro sentimiento pues hubiese herido a un hombre que la amaba a quien ella pertenecía y que no podía estar con ella sin embargo otra cosa habría de haberme aclarado mis verdaderos sentimientos unos meses atrás cuando me encontré con Marth mi supuesto amor no me dejaba juzgarla ni encontrar feas la mayor parte de las cosas que a ella le parecían bonitas ni pueriles la mayoría de las cosas que ella decía hoy día si no pienso como ella pienso que estoy equivocado luego de la grosería de mis primeros deseos era el dulzor de un sentimiento más profundo el que me confundía comenzaba a respetar a Marth porque comenzaba a amarla iba todas las tardes ni siquiera pensaba en pedirle que me mostrara su habitación y todavía menos en preguntarle cómo encontraba Jacques nuestros muebles no deseaba otra cosa que uno de esos noviazgos eternos nuestros cuerpos tendidos cerca de la chimenea tocándose el uno al otro sin atreverse sí sin atreverme a moverme temeroso de que uno solo de mis gestos fuera suficiente para destruir toda esa felicidad pero Marth atrapada en el mismo encantamiento creía que solo lo experimentaba ella en mi perezosa felicidad creía ver indiferencia pensando que no la quería se imaginaba que pronto me marcharía de ese salón silencioso a no ser que hiciera algo para atarme a ella permanecíamos callados yo viendo en ello una prueba de nuestra felicidad me sentía tan cerca de Marth con la certidumbre de que pensábamos al mismo tiempo en las mismas cosas que decirle algo me hubiera parecido absurdo como hablar alto cuando se está solo ese silencio mortificaba a la pobrecilla lo sabio hubiera sido servirme de medios de comunicación más groseros que la palabra deplorando eso sí que no existiera ningún otro medio más sutil al verme todos los días sumergirme cada vez más en ese delicioso mutismo Marth se imaginaba que mi aburrimiento iba en aumento ella se sentía dispuesta a todo con tal de distraerme le gustaba dormir junto al fuego con el pelo suelto o más bien yo creía que dormía su sueño le valía de pretexto para pasar su brazo alrededor de mi cuello y una vez despierta con los ojos humedecidos decirme que acababa de tener un sueño muy triste ella nunca quería contármelo yo me aprovechaba de su falso sueño para respirar su pelo su cuello sus brillantes mejillas y las rozaba ligeramente para que no se despertara caricias todas que no son tal y como se cree la moneda pequeña del amor sino al contrario la más valiosa y a las que solo la pasión puede recurrir yo por mi parte las consideraba permitidas por razones de amistad sin embargo comenzaba a desesperarme seriamente al ver que solo el amor nos da privilegios sobre una mujer bien podría pasarme sin amor solía pensar pero jamás podría resignarme a no tener ningún derecho sobre Marth y para tenerlo estaba a sí mismo decidido al amor a pesar de que lo deploraba deseaba a Marth y no lo comprendía cuando ella dormía así su cabeza apoyada contra uno de mis brazos me inclinaba sobre ella para ver su rostro rodeado de llamas era jugar con fuego un día que me aproximé demasiado aunque sin que mi rostro llegara a tocar el suyo fue como si me hubiera convertido en la aguja que traspasa en un milímetro la zona prohibida pero que pertenece ya para entonces al imán es culpa de la aguja o del imán es así que sentí mis labios contra los suyos ella cerraba todavía los ojos pero visiblemente como quien no está dormido la abracé estupefacto de mi audacia cuando en realidad era ella quien al tiempo que yo acercaba mi rostro había atraído mi cabeza hacia su boca sus dos manos me agarraron a mi cuello no se hubieran agarrado con menos furia en un naufragio y no sabía bien si quería que yo la salvara o que me ahogara con ella ahora ella estaba sentada sosteniendo mi cabeza sobre sus rodillas acariciando mis cabellos y repitiendo con mucha dulzura tienes que irte y no debes volver nunca más no osaba tutearla pero como no podía estar callado buscaba largas palabras construyendo mis frases de manera que no le hablaba directamente porque si bien no podía tutearla sentía que era del todo imposible que pudiera seguir tratándola de usted mis lágrimas me quemaban si caía una sobre la mano de Mart aguardaba a que lanzara un grito me acusaba de haber roto el hechizo diciéndome que en efecto había sido un loco al posar mis labios contra los suyos olvidando que había sido ella quien me había abrazado tienes que irte y no debes volver nunca más mis lágrimas de rabia se mezclaban con mis lágrimas de pena de igual manera el furor del lobo resulta tan dañino como la trampa si hubiera hablado hubiera sido para injuriar a Mart mi silencio la inquietaba ella veía en ello resignación puesto que es demasiado tarde pensaba en mi injusticia quizás clarividente al fin y al cabo no me importa que sufra en medio del fuego tiritaba castañeteaba los dientes a mi verdadera pena que me surgía desde la infancia se añadían sentimientos infantiles era el espectador que no quiere acudir a presenciar la obra porque el desenlace le disgusta le dije no me iré usted se ha burlado de mí no quiero volver a verla porque si bien no quería regresar a casa de mis padres tampoco quería volver a ver a Mart la hubiera echado de su propia casa pero ella soy yo Saba eres un niño no comprendes que si te pido que te vayas es porque te quiero repliqué con odio que comprendía muy bien sus obligaciones y que su marido estaba en la guerra ella sacudió la cabeza antes de conocerte era feliz creía que amaba a mi novio le perdonaba que no me comprendiera bien eres tú quien me ha hecho ver que no le quiero mi deber es lo que tú piensas no se trata de no mentir a mi marido sino de no mentirte a ti vete y no me creas malvada pronto me habrás olvidado no quiero ser la causa de tu desdicha en la vida lloro porque soy demasiado vieja para ti esas amorosas palabras eran infantilmente sublimes y cualesquiera que sean las pasiones que de allí en adelante experimentara nunca más volvería a conocer la emoción adorable de ver llorar a una joven de 19 años porque se sentía demasiado vieja el sabor del primer beso me había decepcionado como un fruto que se degusta por primera vez no es en la novedad sino en el hábito en donde encontramos los grandes placeres algunos minutos después no solo estaba habituado a la boca de marth sino que no podía pasarme sin ella y es entonces cuando me hablaba de privarme de ella para siempre jamás aquella tarde marth vino conmigo hasta casa para sentirme más cerca de ella me acurrucaba bajo su capa y la tomaba de la cintura ya no me decía que era necesario que dejásemos de vernos al contrario se ponía triste al pensar que debíamos separarnos dentro de unos pocos minutos me hizo prometer mil locuras cuando llegamos a casa de mis padres no quise dejar a marth regresar sola y la acompañé hasta su casa sin duda ese comportamiento infantil no habría de tener nunca un final porque ella todavía se empeñaba en acompañarme yo acepté con la condición de que a medio camino regresaría a su casa llegué a cenar una media hora tarde era la primera vez que ocurría eché al tren la culpa del retraso mi padre puso cara de creérselo luego ya nada me pesaba en la calle caminaba tan ligero como en mis sueños hasta aquí todo lo que había codiciado de niño había acabado siendo motivo de duelo de otra parte la gratitud me echaba a perder los juguetes recibidos qué prestigio puede tener para un niño un juguete que se da a sí mismo estaba ebrio de pasión Marth era mía no era yo quien lo decía sino ella podía tocar su cuerpo besar sus ojos sus brazos vestirla maltratarla a mi antojo en mi delirio la mordía en las partes de su piel que quedaban al descubierto para que su madre sospechara que tenía un amante hubiera podido marcarle mis iniciales mi salvajismo de niño encontraba el viejo sentido de los tatuajes Marth decía sí muérdeme márcame quiero que todo el mundo lo sepa hubiera querido besarle los senos pero no me atrevía a pedírselo pensando que ella misma sabría ofrecérmelos como había hecho con sus labios al cabo de algunos días acostumbrado a conseguir sus labios no podía considerar una delicia mayor leíamos juntos a la luz del fuego ella arrojaba con frecuencia las cartas que su marido le enviaba cada día del frente por su inquietud se adivinaba que las de Marth eran cada vez menos tiernas y cada vez más extrañas yo no veía arder esas cartas sin sentir cierto malestar avivaban por un segundo el fuego y por ello tenía miedo de verlo todo más claro Marth que con frecuencia ahora me preguntaba si era verdad que la había amado desde nuestro primer encuentro me reprochaba no haberse lo dicho antes de su matrimonio ella no se hubiera casado pretendía porque si acaso había sentido por Jacques una suerte de amor al principio de su noviazgo por cierto demasiado largo por causa de la guerra había ido poco a poco apagándose en su corazón cuando se casó ya no amaba a Jacques esperaba que esos 15 días de permiso concedidos a Jacques transformarían tal vez sus sentimientos fue poco hábil aquel que ama pone nervioso siempre a quien no ama y Jacques la quería aún más sus cartas eran las de alguien que sufre pero ponía a su Marth en un lugar demasiado alto para creerla capaz de una traición y así solo se acusaba a él suplicándole únicamente que le explicara qué es lo que había hecho mal me siento tan grosero al lado tuyo siento que cada una de mis palabras te hiere Marth le respondió solamente que se equivocaba que no le reprochaba nada estábamos en aquel entonces a comienzos de marzo la primavera venía adelantada los días que no venía conmigo a París Marth vestida solo con un albornoz aguardaba que regresara de mis cursos de dibujo echada junto a la chimenea donde ardía siempre la madera de olivo de sus suegros les había pedido que le renovaran su provisión de leña no sé qué suerte de timidez me contenía tal vez se tratase de aquella que se experimenta ante lo que no se ha hecho nunca pensaba en Daphnis en ese caso era Chloe quien había recibido algunas lecciones y Daphnis no se atrevía a pedirle que se las enseñara de hecho no consideraba a Marth como una virgen entregada en la primera quincena de sus bodas aún desconocido y varias veces tomada a la fuerza a las noches solo en mi cama llamaba a Marth recriminándome yo que me consideraba ya un hombre no serlo sin embargo lo bastante como para acabar de convertirme en su amante cada día cuando acudía a su casa me prometía que no me iría sin haberlo hecho el día en que cumplí 16 años el mes de marzo de 1918 y suplicando que no me disgustara me hizo obsequio de un albornoz parecido al suyo que deseaba haberme lo puesto en su casa lleno de alegría poco me faltó para hacerle un retruécano yo que no los hacía nunca la bata pretexto porque me parecía que justo lo que hasta entonces había frenado mi deseo era el temor al ridículo de sentirme vestido mientras que ella no lo estaba en primer lugar pensé en ponerme esa ropa el mismo día después enrojecí al comprender el reproche que contenía su regalo desde el inicio de nuestro amor Marth me había dado una llave de su departamento a fin de que no tuviese que aguardarla en el jardín si por casualidad ella estuviera en la ciudad podía servirme menos inocentemente de esta llave estábamos a sábado dejé a Marth luego de prometerle venir a almorzar al día siguiente con ella pero yo estaba decidido a regresar por la noche lo antes posible durante la cena anuncié a mis padres mi intención de emprender al día siguiente con René una larga caminata hasta el bosque de Senard por ello debía partir a las 5 de la mañana como a esa hora todos en casa estarían durmiendo nadie podría adivinar la hora a la que partiría ni si sabía ni si había dormido fuera de casa en cuanto hice a mi madre partícipe de este proyecto se empeñó en prepararme una cesta llena de provisiones para el camino lo cual me dejó consternado puesto que la cesta echaba por tierra todo lo que mi acción tenía de novelesco y sublime yo que gozaba por adelantado del susto que le daría a Marth cuando entrara en su habitación podía imaginarme ahora las carcajadas de risa cuando me viera aparecer como el príncipe encantado con una cesta de viandas bajo el brazo traté de convencer a mi madre de que René estaba bien provisto de todo pero no quiso ni escucharme una mayor resistencia hubiera levantado sospechas aquello que es motivo de desdicha para unos lo es de felicidad para otros mientras mi madre llenaba la cesta que me echaba a perder por adelantado mi primera noche de amor podía imaginarme la mirada codiciosa de mis hermanos pensé en ofrecérselo todo escondidas pero una vez que se lo hubieran comido ante el riesgo de ganarse una azotaina y sobre todo por el placer de perderme lo hubieran contado todo tenía pues que resignarme ya que ningún escondite parecía lo suficientemente seguro me había prometido no salir de casa ni un minuto antes para estar seguro de que mis padres dormían traté de leer pero al oír sonar las dos en el reloj de la alcaldía y como mis padres hacía ya bastante tiempo que se habían acostado no pude esperar más su dormitorio estaba en el primer piso y el mío en la planta baja no me había calzado las botas a fin de escalar el muro lo más sigilosamente posible la sostenía en una mano teniendo en la otra la panera bastante frágil a causa de las botellas y abrí con precaución una pequeña puerta trasera llovía tanto mejor la lluvia amortiguaría el ruido al darme cuenta de que la luz del dormitorio de mis padres no estaba todavía apagada estuve a punto de regresar al dormitorio pero ya estaba en camino la precaución de las botas resultaba imposible a causa de la lluvia me las puse luego tenía que escalar el muro para no sacudir las campanas de la verja me aproximé al muro contra el que en previsión había después de la cena acercado una silla del jardín para facilitar mi evasión este muro estaba guarnecido de tejas en su parte de arriba la lluvia las había vuelto resbaladizas cuando me suspendí una de ellas cayó mi angustia se entuplicó el ruido de su caída ahora había que saltar a la calle sostenía la cesta con mis dientes caí en un charco luego de un minuto eterno me puse en pie los ojos fijos en la ventana de mis padres para ver si observaba algún movimiento o si se habían apercibido de algo pero la ventana continuó vacía estaba a salvo para llegar hasta casa de mars seguí la orilla del mar estaba dentro de mis cálculos esconder la cesta en algún matorral y recogerla al día siguiente era un asunto que con la guerra se había vuelto peligroso en efecto en el único lugar en donde había matorrales y en donde era posible esconder la panera había un sentinela vigilando el puente de jota dudé durante un buen rato más pálido que un hombre que se dispone a colocar un cartucho de dinamita al final me decidí a guardar allí mis vituallas la verja de mars estaba cerrada tomé la llave que siempre dejaba en el buzón atravesé el pequeño jardín a hortadillas luego subí los escalones de la escalinata antes de subir por la escalera me quité las botas mars era tan nerviosa puede que se desmayara y todo al verme entrar en su habitación no encontraba el ojo de la cerradura por fin giré la llave lentamente para no despertar a nadie tropecé en el recibidor con el paragüero no podía distinguir los interruptores de la luz y de los timbres así que fui a ciegas hasta la habitación la tentación de huir aún me detuvo tal vez mar no me lo fuera a perdonar nunca o incluso y si acaso me enterase de golpe de que me engaña y la encontrara con otro hombre abrí la puerta murmuré mar y ella respondió antes de darme un susto semejante mejor es que hubieras venido por la mañana te han dado el permiso ocho días antes me tomaba por jax bien es cierto que había podido comprobar el recibimiento que le hacía aunque también es cierto que me había ocultado algo jax llegaría dentro de ocho días estás todo mojado ve a secarte luego se dio la vuelta y lanzó un grito en un segundo cambió de actitud y sin tomarse la molestia de explicarse mi presencia nocturna oh pobrecitos míos vas a enfermar quítate la ropa ahora mismo corrió a avivar el fuego del salón cuando regresó al dormitorio como no me movía dijo quieres que te ayude yo que por dentro siempre había temido el momento en que tendría que desnudarme porque creía que iba a ser el ridículo bendecía esa lluvia gracias a la cual el acto de desnudarme había pasado a tener un sentido maternal pero mar iba y venía una y otra vez del cuarto a la cocina y viceversa para ver si el agua de mi groc estaba ya caliente al fin me encontró desnudo sobre la cama semi tapado con el edredón me regañó había que estar loco para quedarse ahí desnudo tenía que darme unas fricciones con agua de colonia luego Marth abrió un armario y me lanzó un pijama era un pijama de Jacques y se me ocurrió pensar que tal vez el soldado hiciera en ese momento su aparición tal y como Marth había creído en un principio estaba en la cama Marth se unió a mí le pedí que esperara porque incluso en sus brazos desconfiaba de mi timidez las tinieblas me darían coraje Marth me respondió con dulzura no quiero verte dormir al oír esa frase llena de candor sentí una sensación embarazosa podía ver la conmovedora dulzura de esta mujer que lo arriesgaba todo por convertirse en mi amante y no pudiendo adivinar mi enfermiza timidez dejaba que me quedara dormido junto a ella después de cuatro meses en los cuales decía amarla no le había dado todavía esa prueba de la que los hombres acostumbran a ser tan pródigos y que con frecuencia ofrecen en lugar del amor tuvo que insistir para apagar la luz me encontraba tan confundido como antes de entrar en casa de Marth pero al igual que a la espera ante la puerta no podía durar mucho tampoco podía ser larga la espera ante la puerta del amor por lo demás mi imaginación se prometía voluptuosidades tales que jamás ella llegaría a concebir por primera vez también dudaba de si debía permanecer parecerme al marido y dejar a Marth un mal recuerdo de nuestros primeros momentos amorosos ella fue desde luego más feliz que yo pero cuando nuestros cuerpos se desenlazaron y me miró con aquellos ojos comprendí que mi desasosiego había merecido la pena su rostro había cambiado me extrañaba igualmente de no poder tocar la aureola que rodeaba a su cuerpo como en los cuadros religiosos aliviado de esos temores me sobrevinieron otros y es que comprendiendo al fin el poder de los actos que hasta entonces no había osado realizar llevado por mi timidez temía que Marth se hallara unida a su marido más de lo que ella misma creía como me resulta imposible comprender aquello que pruebo la primera vez tenía que conocer cada día un poco más todo lo que atañe a los juegos amorosos entre tanto el falso placer me trajo consigo un verdadero suplicio de hombres los celos quería amar porque comprendía en su rostro agradecido todo lo que valen los vínculos carnales maldecía al hombre que había despertado su cuerpo antes que yo tomé en consideración mi tontería de haber visto en Marth una virgen en otra época desear la muerte de su marido había sido una mera quimera infantil pero ese deseo se había vuelto ahora casi tan criminal como si lo hubiera llegado a cometer debía a la guerra mi felicidad incipiente aguardaba el apoteosis esperaba que la guerra se pusiera al servicio de mi odio como si un ser anónimo viniera a cometer el crimen por nosotros ahora llorábamos juntos era la falta de felicidad Marth me reprochaba no haber impedido su matrimonio pero y en ese caso estaría ella ahora en esta cama elegida por mí seguiría viviendo en casa de sus padres no podríamos vernos no habría pertenecido nunca a Jacques pero tampoco me hubiera pertenecido a mí sin él y sin ánimo de hacer comparaciones puede ser que mi pesar fuera todavía mayor al esperar más no odiaba a Jacques odiaba la certeza de debérselo todo a aquel hombre a quien engañábamos pero amaba demasiado a Marth como para encontrar criminal nuestra felicidad lloramos juntos por no ser más que unos niños que apenas disponían de nada raptar a Marth como no pertenecía a nadie más que a mí sería raptármela a mí mismo puesto que nos separarían considerábamos ya el final de la guerra que sería el de nuestro final nosotros lo sabíamos aún cuando Marth me juraba que lo abandonaría todo que me seguiría a cualquier parte yo no soy de una naturaleza dada a las rebeldías y poniéndome en lugar de Marth no podía imaginar una ruptura tan alocada Marth me explicó por qué se encontraba tan vieja con 15 años la vida no había hecho sino comenzar para mí sería amado por mujeres que tendrían la edad de ella solo me quedará sufrir añadió si me abandonas me moriré si te quedas será por debilidad y yo sufriré al ver sacrificada tu felicidad a pesar de mi indignación no parecía en absoluto bastante convencido de lo contrario pero Marth solo deseaba hacerlo y mis peores razones le parecían buenas ella respondía si no había caído en la cuenta ya veo que lo tienes muy claro yo ante los temores de Marth sentía que mi confianza no era tan sólida como ella creía razón por la que mis consuelos resultaban de poco fundamento parecía que era por educación que no deseaba desengañarla le decía no mujer no estás loca era todavía demasiado sensible a la juventud y ello me impedía imaginar que un día me separaría de Marth el día en que su belleza se desvaneciera y que sobreviniera la mía aunque mi amor me parecía haber alcanzado su forma definitiva se hallaba tan solo en su primera fase se debilitaba el primer obstáculo de manera que las locuras que aquella noche cometimos con nuestro espíritu nos fatigaron más incluso que las que pudimos cometer con nuestros cuerpos parecía que unas nos ayudaban a descansar de las otras en realidad nos consumían los gallos bastante abundantes comenzaron a cantar habían cantado durante toda la noche me apercibí de ese poético mensaje los gallos cantan a la salida del sol no era nada extraordinario mi edad desconocía el insomnio pero Marth se dio cuenta también y con bastante sorpresa que debía ser por fuerza la primera vez no podía comprender por qué la abrazaba con esta fuerza y su sorpresa me dio la prueba de que no había pasado nunca una noche en blanco con Jacques mis trances me hacían creer que nuestro amor era un amor excepcional creíamos que éramos los primeros en experimentar determinados problemas pues no sabíamos que el amor es como la poesía y que todos los amantes incluidos los más mediocres se imaginan ser los primeros decía a Marth aunque sin llegar a creerlo más bien para que creyera que compartía sus inquietudes me abandonarás te gustarán otros hombres ella afirmaba estar segura de sí misma yo por mi parte me persuadía poco a poco de que no la dejaría incluso cuando ya no fuera tan joven y que mi pereza acabaría por hacer depender de su energía nuestra eterna felicidad el sueño nos había tomado por sorpresa en nuestra desnudez al despertar y verla destapada temí que hubiera podido enfriarse cubrí su cuerpo toqué su cuerpo estaba ardiendo verla dormir me procuró una voluptuosidad sin igual al cabo de 10 minutos esa voluptuosidad me pareció insoportable besé a Marth en la espalda continuó dormida un segundo beso menos casto la sacudió con la violencia de un despertador me sobresaltó y frotándose los ojos me cubrió de besos como alguien a quien se ama y encontramos en la cama luego de haber soñado que había muerto ella por el contrario había creído soñar aquello que precisamente era cierto que me encontraba al despertarse eran ya las 11 estábamos bebiendo nuestro chocolate cuando oímos sonar el timbre pensé que podía ser Jacques ojalá tenga un arma a mí que tanto me asustaba la muerte y sin embargo ni temblaba al contrario hubiera aceptado que se tratara de Jacques a condición de que nos matara toda otra solución me parecía ridícula pensar en la muerte con calma no sirve de nada a no ser que estemos solos la muerte en compañía de una segunda persona no es la misma muerte ni tan siquiera para los incrédulos lo que nos entristece no es el hecho de dejar de vivir sino perder aquello que daba un sentido a nuestra vida si un amor es nuestra vida ¿qué diferencia hay entre vivir juntos o morir juntos? no tuve tiempo de creerme un héroe porque al pensar en la posibilidad de que Jacques nos matara más que a Marth o a mí mantenía raya mi egoísmo ¿acaso sabía yo cuál de esos dos dramas era el peor? como Marth no se movió pensé que me había equivocado y que habían llamado a casa del vecino pero el timbre volvió a sonar ¡calla! no te muevas susurró Marth debe de ser mi madre había olvidado por completo que pasaría después de misa era feliz de ser testigo de uno de sus sacrificios si un amante un amigo llegan con unos minutos de retraso a una cita me imagino que están muertos atribuyendo esa forma de angustia a su madre saboreaba su temor así como el hecho de que fuera por culpa mía que lo experimentara escuchamos cerrarse la puerta del jardín después de un conciliábulo evidentemente la señora Granjier preguntaba en el piso de abajo si habían visto esa mañana a su hija Marth miró por los postigos y dijo ¡sí! era ella no pude resistirme al placer de ver también yo a la señora Granjier marcharse llevando en la mano su libro de misa inquieta por la incomprensible ausencia de su hija todavía se volvió una vez más hacia los postigos entornados ahora que no me quedaba nada más por desear sentía que me volvía injusto me afectaba constatar que Marth podía mentir sin escrúpulo a su madre y mi mala fe le reprochaba esa facilidad con la que mentía pero el amor que es un egoísmo a dos sacrifica todo a sí mismo y se alimenta de mentiras impulsado por el mismo demonio incluso le eché en cara haberme ocultado la llegada de su marido hasta entonces había mantenido a raya mi despotismo no creyéndome con derecho para reinar sobre Marth mi dureza tenía sus momentos de calma pronto me habrás tomado horror soy como tu marido igual de brutal él no es brutal decía ella pero yo insistía igual me quejaba de manera que nos engañas a los dos dime que le amas alégrate dentro de ocho horas podrás engañarme con él Marth se mordía los labios lloraba que he hecho para que te vuelvas tan malvado te lo suplico no estropees nuestro primer día de felicidad poco tienes que quererme para que hoy sea tu primer día de felicidad este tipo de golpes hieren también a quien los asesta no pensaba nada de lo que decía y sin embargo sentía la necesidad de decirlo me era imposible explicar a Marth que mi amor hacia ella iba en aumento sin lugar a dudas había alcanzado la edad ingrata y esta broma feroz era la transformación del amor en pasión sufría suplicaba a Marth que olvidara mis arrebatos la criada de los propietarios deslizó unas cartas por debajo de la puerta Marth las recogió dos eran de Jacques en respuesta a mis dudas haz me dijo lo que quieras con ellas me sentía avergonzado le pedí que las leyera pero que no me contara nada Marth por uno de esos reflejos que nos impulsan a las peores bravatas rasgó uno de los sobres por la mitad la carta debía de ser larga a juzgar por lo que le costó romperla su gesto dio paso a una nueva andanada de reproches el testaba esa bravata los remordimientos que seguro habrían de asaltarla más tarde hice a pesar de todo un esfuerzo y deseando que no rompiera también la segunda carta me guardé para mis adentros que luego de esa escena resultaba imposible pensar que Marth no era realmente perversa a instancias mías la leyó un reflejo hubiera podido hacerle desear leer la primera carta aunque nunca lo llegaría a reconocer y menos luego de haber echado un vistazo a la segunda el cielo nos recompensa de no haber destruido la carta Jacques me anuncia que los permisos acaban de ser suspendidos en su sector y que no vendrá hasta pasado un mes solo el amor es excusa para una falta de buen gusto semejante este marido comenzaba a fastidiarme más que si hubiera estado allí y hubiera sido necesario andarse con cuidado una carta suya tomaba de repente la importancia de un espectro solíamos almorzar tarde hacia las 5 íbamos a pasearnos a la orilla del agua Marth quedó estupefacta al ver que de unos arbustos sacaba mi cesta bajo la mirada atenta del sentinela la historia de la cesta le divirtió mucho ya no me importaba si era grotesco o no caminábamos sin darnos cuenta de lo indecente de nuestro porte nuestros cuerpos estrechados el uno junto al otro nos tomábamos de la mano este primer domingo de sol había hecho proliferar los paseantes con sombrero de paja como la lluvia hace otro tanto con los champiñones las personas que conocían a Marth no se atrevían a darle los buenos días pero ella no se daba cuenta de nada y le saludaba sin malicia debían de ver en ello una fanfarronada Marth me hacía preguntas sobre cómo me había fugado de casa se reía pero luego su rostro se ensombreció me dio las gracias tomándome la mano con fuerza por haber corrido tantos riesgos por ella volvimos otra vez a su casa para dejar allí la cesta a decir verdad había entrevisto para esta cesta bajo la forma de envío a las fuerzas armadas un final digno de sus aventuras pero hubiera sido un final tan extravagante que mejor la guardé para mí Marth quería continuar por el Marne hasta la Berén cenaríamos frente a la isla del amor le prometí enseñarle el museo del escudo de Francia el primer museo que había visto nunca de niño y que me había deslumbrado había hablado de él a Marth como una cosa muy interesante pero cuando constatamos que aquel museo era una farsa no quise admitir que me había equivocado acerca de ello las tijeras de Fulbert todo me lo había creído todo creí haber gastado a Marth una inocente broma ella no entendía nada porque no estaba acostumbrada a mis bromas a decir verdad esta contrariedad me tornó melancólico me decía así como hoy día creo en el amor de Marth tal vez un día me resulte ser un engañabobos tal y como ha ocurrido con el museo de escudo de Francia porque con frecuencia dudaba de su amor algunas veces me preguntaba si yo no era para ella un mero pasatiempo un capricho del que podría zafarse de un día a otro cuando la paz la llamara a cumplir con sus deberes sin embargo pensaba hay momentos en que una boca unos ojos no pueden mentir cierto pero una vez ebrios incluso los hombres menos generosos se enfadan si no se les acepta su reloj su billetera en tales momentos son tan sinceros que se encuentran incluso en estado normal los momentos en los que no se puede mentir son precisamente aquellos en los que más se miente y sobre todo a sí mismos creer a una mujer en el momento en el que no puede mentir es creer en la falsa generosidad de un avaro mi clarividencia no era más que una forma más peligrosa de mi ingenuidad me juzgaba menos ingenuo pero lo era bajo una otra forma porque cada edad no escapa a la ingenuidad la vejez misma no es precisamente la menor de las ingenuidades esa pretendida clarividencia me asombraba en gran manera me hacía dudar de Marth antes dudaba de mí no hallándome digno de ella aun cuando hubiese tenido mil pruebas de su amor no hubiera podido no hubiera sido por ello menos desgraciado sabía muy bien el gran valor que tiene aquello que no llega a expresarse jamás a quien se ama por el temor de parecer pueril como para no temer en casa de Marth ese pudor lastimoso y sufría por no poder penetrar en su espíritu regresé a casa a las nueve y media de la noche mis padres me preguntaron acerca de mi excursión yo les describí con entusiasmo el bosque de Zenart y sus helechos dos veces más altos que yo también les hablé de Brunoy encantador pueblecito en el que habíamos almorzado de golpe mi madre Bulona me interrumpe a propósito René ha venido esta tarde a las cuatro y ha quedado muy sorprendido al saber que había ido de excursión contigo enrojecí de puro despecho esta aventura y algunas otras me enseñarían que a pesar de ciertas disposiciones innegables no estoy hecho en absoluto para la mentira siempre me pillan mis padres no añadieron nada más se contentaron con un modesto triunfo mi padre por otro lado era inconscientemente cómplice de mi primer amor incluso lo alentaba encantado al ver que mi precocidad se afirmaba de una manera o de otra siempre había tenido miedo de que cayera en las manos de una mala mujer estaba contento de saber que era amado por una chica estupenda nos irritó hasta el día en que tuvo la prueba de que Marth deseaba el divorcio pero mi madre no veía nuestra unión con tan buenos ojos estaba celosa miraba a Marth con ojos de rival encontraba a Marth antipática sin darse cuenta de que toda mujer ligada amorosamente a mí se lo habría resultado por otra parte se preocupaba más que mi padre del que dirán se extrañaba que Marth se hubiera podido comprometer con un chico de mi edad además había sido educada en EFE en todos estos pequeños pueblos de extrarradio desde el momento en que se alejan de los barrios obreros reinan las mismas pasiones la misma sed de habladurías que en provincias pero por contra la vecindad con París torna las habladurías las suposiciones más desvergonzadas cada uno tiene que tener su lugar es así que por tener un amante cuyo marido era soldado he visto poco a poco y exhortados por sus padres alejarse de mí a los antiguos compañeros desaparecieron por orden jerárquico después el hijo del notario justo después del hijo de nuestro jardinero mi madre acusaba esas medidas que yo consideraba como una ofrenda me veía perdido por una loca reprochaba por supuesto a mi padre el haberme la presentado y le echaba en cara que cerrara los ojos pero creyendo que mi padre a quien tocaba hacer algo era a quien tocaba hacer algo y en vistas de que este callaba ella también guardaba silencio pasaba todas mis noches en casa de mar llegaba a las 10 y media y volvía a marcharme por la mañana hacia las 5 o las 6 no volvía a saltar por encima de los muros me contentaba con abrir la puerta con una llave pero esta franquicia exigía algunas atenciones para que la campana no diera la alerta por la noche envolvía el badajo con algodón lo quitaba al día siguiente al regresar en casa nadie dudaba acerca de mis ausencias no sucedía lo mismo en Jota al cabo de algún tiempo los propietarios y el viejo matrimonio me miraban con mal ojo respondiendo apenas a mis saludos por la mañana a las 5 para hacer el menor ruido posible descendía con mis zapatos en la mano me los calzaba abajo una mañana me crucé en la escalera con el joven lechero llevaba sus cajas de leche en la mano y yo mis zapatos me dio los buenos días con una sonrisa terrible Marth estaba perdida iría a contarlo todo por todo Jota lo que más me atormentaba era mi propio ridículo podía comprar el silencio del joven lechero pero me abstuve a falta de saber cómo hacerlo por la tarde no me atrevía a decirle nada a Marth por otra parte ese episodio era fútil en cuanto a la comprometida situación de Marth hacía tiempo que nada podía ya hacerse los rumores me la atribuían como amante adelantándose a la realidad no nos habíamos dado cuenta de nada pero pronto lo veríamos claro así un día encontré a Marth sin fuerzas el propietario acababa de decirle que desde hacía cuatro días acechaba mis salidas al amanecer al principio no quería creerlo pero ahora no tenía duda alguna al respecto el viejo matrimonio cuya pieza estaba abajo del piso de Marth se quejaba del ruido que hacíamos noche y día Marth estaba aterrada quería irse nos resultaba imposible actuar con un poco más de prudencia a nuestras citas nos sentíamos incapaces de ello estábamos demasiado acostumbrados a lo nuestro entonces Marth comenzó a comprender algunas cosas que antes le habían sorprendido la única amiga que verdaderamente estimaba una joven sueca no respondía a sus cartas supe que la persona que se carteaba con esta joven nos había sorprendido en día en el tren abrazados y fue entonces cuando le aconsejó no volver a ver a Marth hice prometer a Marth que si estallaba un drama no importa donde fuese en casa de sus padres o con su marido mostraría firmeza las amenazas del propietario algunos rumores me dieron razones para temer y al mismo tiempo esperar una explicación entre Marth y Jacques Marth me había suplicado ir a verla con frecuencia durante el permiso de Jacques a quien ya había hablado de mí yo me negué temiendo jugar mal mi papel y ver a Marth con un hombre abnegado junto a ella el permiso sería de 11 días tal vez hiciera alguna trampa para encontrar el modo de quedarse un par de días más hice jurar a Marth que me escribiría todos los días aguardé tres días antes de acudir a la lista de correo para estar seguro de encontrar una carta había ya cuatro no me las pude llevar me faltaba uno de los documentos de identidad necesarios pero no estaba en absoluto tranquilo porque había falsificado mi certificado de nacimiento al no estar permitido el uso de la lista de correos a los menores de 18 años insistí en la ventanilla con ganas de arrojar pimienta a los ojos de la encargada de correos por apoderarse de mis cartas y no querer dármelas al final como en correos me conocían conseguí a falta de nada mejor que me las enviaran a casa de mis padres indudablemente me faltaba todavía un largo camino para llegar a ser un hombre al abrir la primera carta de mar me pregunté cómo había conseguido realizar una proeza tal escribir una carta de amor olvidaba que ningún otro género epistolar es más sencillo solo hace falta amar hallé las cartas de mar admirables y dignas de las más bellas que nunca había leído sin embargo mar me decía cosas bastante vulgares incluido el suplicio de tener que vivir lejos de mí me extraña que mis celos no fuesen más mordientes comencé a considerar a Jacques como el marido poco a poco olvidé su juventud vi en él a un vejete no escribía a Marth había implícito en ello demasiados riesgos en el fondo casi me hacía feliz no verme obligado a escribirle sufriendo como ante toda novedad el temor vago de no ser capaz y que mis cartas le chocasen o le pareciesen ingenuas mi negligencia hizo que al cabo de dos días habiendo dejado a la vista sobre mi mesa de trabajo una carta de Marth esta desapareció de la mesa el descubrimiento de esa carta alteraba mis planes me había aprovechado del permiso de Jacques de mis largas horas de estancia en casa para hacer creer a mis padres que había roto con Marth ya que si en un principio me había mostrado fanfarrón para que mis padres se dieran cuenta de que tenía una amante empezaba a desear que las pruebas de ello fueran menos evidentes y es aquí que fue a caer a manos de mi padre la verdadera causa de mi cordura me aproveché de estos raros de estos ratos de ocio para acudir nuevamente a la academia de dibujo pues hacía ya bastante tiempo que dibujaba mis desnudos basándome en Marth no sabía si mi padre lo había adivinado por lo menos se mostraba maliciosamente sorprendido y de una manera que me hacía enrojecer de la monotonía de las modelos así que acudí otra vez a la gran Chaumier y trabajaba mucho a fin de reunir una buena provisión de estudios para el resto del año provisión que no renovaría hasta la próxima visita del marido volví a ver a René expulsado del Henry IV iba ahora a Luis Le Grand me reunía con él todas las tardes después de la gran Chaumier solíamos reunirnos a escondidas ya que desde que fuera expulsado del Henry IV y sobre todo después de lo de Marth sus padres que hasta hace poco me consideraban un buen ejemplo le habían prohibido mi compañía René para quien el amor el amor en sí le parecía un bagaje molesto bromeaba acerca de mi pasión por Marth no pudiendo aguantar más sus pullas le dije cobardemente que en el fondo lo mío no era verdadero amor su admiración por mí que en los últimos tiempos se había debilitado creció en el acto comencé a descuidar mi romance con Marth lo que más me atormentaba era la abstinencia infligida a mis sentidos mi enervamiento era el de un pianista sin piano o el de un fumador sin cigarrillos René que se mofaba de mis sentimientos estaba sin embargo preso por una mujer que él creía amar sin amor este gracioso animal una española rubia se contoneaba tan bien como si acabara de salir de un circo René que aparentaba descaro estaba muy celoso me suplicó riente pálido que le hiciera un curioso favor ese favor para quien conoce el ambiente del colegio era muy típico entre los colegiales quería saber si esta mujer sería capaz de engañarle había por tanto que dar unos primeros pasos para saberlo ese favor me resultaba embarazoso mi timidez era más fuerte que yo pero por nada del mundo hubiera querido parecer tímido y por lo demás la propia chica me facilitó las cosas se me insinuó tan rápidamente que la timidez obstáculo para algunas cosas y obligación para otras me impidió respetar tanto a Marth como a René creía que al menos encontraría en ello placer pero era como el fumador acostumbrado a una sola marca no me queda sino el remordimiento de haber engañado a René a quien juré que su amante había rechazado toda proposición ante Marth no experimenté ningún remordimiento lo intenté insistía en decirme que no la perdería nunca si algún día me engañaba pero no sirvió de nada no es lo mismo me daba a mí mismo como excusa con la remarcable banalidad que el egoísmo aporta en sus respuestas del mismo modo me parecía muy bien no escribir a Marth pero si ella no me escribía entonces veía en ello que no me amaba de todas maneras esa ligera infidelidad reforzó mi amor de esta manera damos fin a la primera parte de El diablo en el cuerpo queda la segunda y última parte de esta estupenda novela espero que lo disfrutes mucho tanto como yo de leerlo te mando un afectuoso abrazo y te agradezco muchísimo por acompañarme y te agradezco y te agradezco y te agradezco